Llegó la nota más linda a mi canción La muchachita que quiero de verdad La que una noche mi novia se volvió Que se robó mi alma y mi vida sin pensar Que con sus besos de mis sueños se apropió Con su figura y su ternura en Inca La que me hizo olvidar a tanto dolor La inspiración de un poeta y su cantar Creo que ya encontré a la muchachita de mis sueños La que orgullosamente me tiene enamorado Ahora si es verdad y con razón que estoy contento Porque ya encontré a la muchachita que he soñado Ya no puedo vivir sin ti Te amo y nunca te voy a dejar Por siempre y para siempre tú serás De mi vida lo más lindo Seguro me siento feliz Y a todo el mundo le voy a gritar Que mi alma solo pertenece a ti Gracias por estar conmigo Angelina, Rosy Te amo mi amor Salomé y Charín Las consentidas de Juan Carricado La muchachita de mis sueños Ya no puedo vivir sin ti Te amo y nunca te voy a dejar Por siempre y para siempre tú serás De mi vida lo más lindo Creo que ya encontré a la muchachita de mis sueños La que orgullosamente me tiene enamorado Ahora si es verdad y con razón que estoy contento Porque ya encontré a la muchachita de mis sueños Porque ya encontré a la muchachita que he soñado Ya no puedo vivir sin ti Te amo y nunca te voy a dejar Por siempre y para siempre tú serás De mi vida lo más lindo Te juro Te juro me siento feliz Y a todo el mundo le voy a gritar Que mi alma solo pertenece a ti Gracias por estar conmigo Creo que ya encontré a la muchachita de mis sueños Que mi alma solo pertenece a ti